de la Corporación Municipal, invitados que nos acompañan en esta mañana. Es para mí un gusto estar aquí delante de ustedes presentando un pequeño resumen de las actividades que ha estado haciendo la Oficina Forestal. Una de las actividades sería la medición de terrenos para ingresar a los programas de incentivos forestales para pequeños poseedores de tierras forestales y agroforestales. Otra de las actividades sería la elaboración de planes de manejo forestal, que es el requisito que pide el Instituto Nacional de Bosques. Asimismo está la elaboración de polígonos para ingresar al programa. Aparte de eso, las actividades que le corresponden a la Oficina Forestal está la supervisión de los proyectos ya incentivados en el PIPE, como se dan cuenta en la diapositiva, es un sistema agroforestal. Asimismo está el control y mitigación de incendios forestales, que no solo es en el astillero, sino creo que pasa en todos los bosques del municipio. Además de eso, una de las prioridades de la corporación municipal es la reforestación del astillero municipal. Se dan cuenta, pues es el trabajo que... ...